Son de la misma calaña. Ha sido la respuesta de Nayib Bukele contra los referentes y miembros de la comunidad internacional que no han parado de acusar al mandatario salvadoreño de atentar contra los derechos humanos de los grupos delictivos que por décadas han causado luto e incertidumbre en El Salvador, los mismos que ahora defienden a capa y espada. Pero eso no es todo, ya que a diferencia de señalamientos incoherentes, Bukele no solo ha dejado en evidencia el verdadero rostro de estos, entre comillas, altruistas defensores, quienes a través de su incoherente postura defensiva por estas estructuras delincuenciales, han mostrado las verdaderas intenciones que esconden tras su máscara de falsa preocupación y respeto. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande El estado de excepción decretado en El Salvador por orden del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, debido al incremento de ataques por parte de grupos delictivos, ha dejado en evidencia el verdadero rostro de las organizaciones no gubernamentales, miembros de la comunidad internacional que aseguran luchar por la paz y respeto de los derechos humanos. Y es que mientras la administración Bukele ponía en marcha una serie de medidas para aplacar estas estructuras de manera integral, los, entre comillas, defensores de los derechos humanos no han parado de emitir comunicados condenando las decisiones del mandatario salvadoreño. Sin embargo, Bukele no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido contundentemente a estos supuestos defensores de la paz, dejando en evidencia que son la misma calaña que las estructuras delincuenciales que defienden. De esta manera, el mandatario salvadoreño, a través de su cuenta de Twitter, condenó la cuestionable postura del experto en grupos delictivos, Juan Martínez, quien aseguró que estos grupos delictivos cumplen una función necesaria en El Salvador. Estas estructuras cumplen un rol social necesario en El Salvador, señaló Juan Martínez, quien seguidamente enfatizó, en este momento, si las quitas, habría una crisis social, ya que cumplen una función. Ahora bien, cabe destacar que Martínez también es parte de uno de los periódicos que durante la gestión de Nayibukele han enfocado todos sus esfuerzos en despotricar cada una de las medidas adoptadas por la de su administración. Pero los medios opositores no son los únicos que ahora juegan el papel de leales defensores de estas estructuras, ya que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su supuesta gran preocupación por las medidas adoptadas por Bukele. Las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo, que pueden resultar en serios atentados contra los derechos humanos de los privados de libertad, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado a través de cuenta de Twitter. Y ante esta postura de los supuestos defensores de derechos humanos, el mandatario salvadoreño no sólo cuestionó su falta de pronunciamiento cuando los afectados son ciudadanos honrados, en lugar de intentar defender a los causantes del luto de muchas familias salvadoreñas. Ya salió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a defender a los pandilleros, pero ni una sola palabra sobre las bajas ocasionadas por estos grupos, condenó Nayib Bukele, quien dejó en evidencia los derechos de quienes estas organizaciones internacionales defienden. «Queda claro de qué lado están», enfatizó el mandatario salvadoreño. Pero eso no es todo, ya que debido a esta cuestionable postura, Bukele también cuestionó el accionar de estas organizaciones únicamente «parecen lucrarse del sufrimiento de los pueblos». «Los países deberíamos evaluar, retirarnos de estas organizaciones internacionales que sólo buscan mantener a nuestra gente sufriendo», añadió el mandatario salvadoreño en su respuesta contra este nuevo defensor de estructuras delincuenciales. Pero estos personajes no son los únicos que han sido tajantemente desenmascarados por Bukele desde la puesta en marcha del estado de excepción en El Salvador, ya que Human Rights Watch también se sumó a jugar el papel de defensora de estos grupos. Así pues, el investigador senior de la División de las Américas, Juan Pabcar, a través de su cuenta de Twitter, acusó a Nayib Bukele de mostrar una postura negativa con respecto al respeto del estado de derecho, además de utilizar la intimidación como una forma de ejercer su voluntad de manera absoluta. «En El Salvador, Bukele intimida abiertamente a los jueces que no deciden cómo a él se le antoja. Esto es una demostración más de su desprecio absoluto al estado de derecho», señaló el investigador senior Papier. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta del mandatario salvadoreño tras esta publicación? Bukele respondió tajantemente en una sola frase y cambiando el nombre de Human Rights Watch por Home Voice Rights Watch. Pero eso no es todo, ya que posterior a cada una de estas respuestas a los entre comillas altruistas defensores de estas estructuras delincuenciales que por décadas han causado zozobra en la población salvadoreña, Bukele señaló contundentemente a los verdaderos socios de estas estructuras. «Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos», señaló Bukele a través de su cuenta de Twitter y detalló «financistas, políticos, jueces corruptos, ONGs de entre comillas de derechos humanos, periodistas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han quitado la máscara». En esta misma línea, el mandatario salvadoreño también envió un contundente mensaje a la administración de Joe Biden, quienes, al igual que muchas organizaciones y opositores, se han mostrado en contra de todas las decisiones tomadas por Bukele en su administración. Así pues, el vocero del Departamento de Estado de Washington, Ned Price, tuvo la osadía de, a través de su cuenta de Twitter, asegurar que la potencia del norte mantiene su apoyo a El Salvador para combatir a los delincuentes, una afirmación nada coherente con la versión expresada por Bukele. ¿De verdad continúan apoyando a El Salvador en su esfuerzo para reducir la proliferación de estructuras delincuenciales? ¿En serio? Respondió el mandatario salvadoreño a la afirmación realizada por el vocero de Washington, Ned Price. Pero eso no es todo, ya que además, Bukele señaló que la administración de Joe Biden únicamente se ha desempeñado como defensora de estas estructuras y remató asegurando que El Salvador únicamente recibió este apoyo durante la gestión de Donald Trump. Obtuvimos el apoyo del gobierno de Washington, pero durante la administración de Donald Trump, ustedes solo apoyan a estos grupos y sus, entre comillas, libertades civiles, respondió contundentemente el mandatario salvadoreño. De esta manera, Bukele ha arrebatado la máscara de cada una de estas defensoras de derechos humanos, quienes al igual que las estructuras delictivas, únicamente subsisten gracias al caos e incertidumbre que siembran en la población. Una práctica que Nayib Bukele no está dispuesto a permitir jamás en El Salvador. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Tupananchi Scaba. Hasta luego. Hasta luego. a Armament, a